partido número 27 sin ganar como visitante las acciones del partido esta fue la primera parte un disparo de parte que ejecutaba Oscar Soto después está de Lucas Dos Santos que limpiaba la zona pero el disparo muy por encima de la cabaña del arquero Kenneth Bautista estamos todavía 0 a 0 el centro de Oscar Soto y no la pueden palmar a un peralta todavía estamos 0 por 0 llegaba esta de parte de Edwin Morillo el centro y el remate por un costado seguía se salvaba el equipo del ART llegaba esta con el hombro o se llevaba un tanto con la mano señalaba la falta pero llegaba esta jugada de Serapio rápido vean se duerme en los centrales aparecería Edwin Morillo a minuto 23 a dos tiempos para fusilar al arquero Kenneth Bautista y a Uribe el marcador a favor del equipo de los Leones Azules 1-0 en el marcador vean la acción no esperaba ese toque de primera intención de parte de Kevin Serapio para abrir el marcador entonces Murillo al minuto 23 la celebración del venezolano llegaba otra de Murillo un disparo muy desviado muy por encima a la cabaña del arquero después llegaba este tiro de esquina minuto 29 de parte de Lucas Ednor va desde el centro y dan el salto que da Lucas Marela Álvarez perdón al 29 para colocar el 2 por 0 en la pizarra nada que hacer para el arquero para el arquero Kenneth Bautista después de este centro que interceptaba muy bien el arquero Bautista seguíamos 2 a 0 venía este disparo desde fuera del área bien el lance del arquero Bautista la siguiente jugada jugada ya no contaba porque estaba en posición adelantada iniciaba la segunda parte e iniciando la segunda parte sucedía esto la asistencia de Murillo se iba con la finta el arquero Bautista y llegaba el gol número 5 del torneo para Lucas Dos Santos vean tranquilo empujada para adentro 3-0 esto sucedía al minuto 48 después de este disparo que se perdía el equipo del Managua otro disparo por fuera y el final del partido que señalaba el árbitro central Música 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 Música